Acá estamos en el hotel, la habitación, ahí está el Chalo descansando, reposando en su camita, bastante bien, después del otro antro en el que estuvimos, que no lo filmé, pero no me creerían si les cuento, así que mejor no digo nada. Vamos a descansar. Se perrió la llena ahí del hotel. Estaba sosteniendo la puerta. Bueno, vamos a descansar un ratito acá, los chicos se van a pegar una ducha y vamos a ir a comer algo al centro. Nos vemos más en el centro. Está filmando, que se escuchen una roncada. Bueno, ahí estamos dando una vuelta por la plaza principal. Vamos a comer una parrillita. Una parrilladita. La parrilleta. Vamos a comer una parrillita. Vamos a comer una parrillita. Vamos a comer. No. Vamos a comer. Vamos a comer. Bueno, ahí estamos buscando un lugar para comer. Estamos esperando acá que nos hagan una mesa en una parrilla, para ver qué onda. Acá está el chala apuntando hambre. Con mucho hambre ocio. Así que vamos a ver qué tal está la comida. Estamos bien. Ahí Tito nos sale, mirá. Tito, nos tomó una coquita, Tito. Mirá, mirá con lo que estamos. El Leo, el Leo le gusta el día. Salud. Salud, chaco. Buen viaje. Cabrito, cabrito. ¿Te vas a quedar con hambre, Marcelo? Sí, exacto. Este es el plato de chala. Sí, pero fuera de joda. Eso es vacío, ¿no? Sí, pero fuera de joda. Ajá. 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 Gracias por ver el video.